En dos años se terminará la rehabilitación de seis refinerías con una inversión de 25 mil millones de pesos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al llegar a Monterrey, puntualizó que la inversión para estas seis refinerías es de 25 mil millones de pesos para rehabilitarlas en dos años, 12 mil 500 millones este año y estamos por recibir la propuesta final para la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. De lograrse, se alcanzaría una producción de 600 mil a 700 mil barriles diarios de petróleo y las refinerías podrían producir crudo al 90% de su capacidad, como sucede en las refinerías de Estados Unidos. En conferencia de prensa matutina reveló que el gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, trabajará con los tribunales superiores de justicia estatales para crear un frente común en contra de la delincuencia y la impunidad. López Obrador evadió el propósito que mostró el jueves sobre exhibir en un quién es quién a los jueces que pudieran estar coludidos con la delincuencia y, por lo mismo, liberar a presuntos criminales. En cambio, afirmó que habló con Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, quien recibió su preocupación por atender la actuación de jueces y magistrados, ante lo cual Saldívar le reiteró que actuará de forma soberana e independiente. El mandatorio explicó que Sánchez Cordero lanzará una convocatoria para reunirse con tribunales locales y el Poder Judicial a fin de hacer una causa común, apuntó. Se tiene pensado hacer una reunión con los tribunales de justicia estatales y lo va a encabezar la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para hacer un frente común que nos unamos todos y que un delincuente no tenga la posibilidad de quedar en libertad por corrupción o bajo el pretexto de que está mal integrada la averiguación. López Obrador se pronunció porque se debe llegar a un acuerdo para que cuando haya errores en la integración de las averiguaciones, en vez de ordenar la liberación de manera anticipada, se ordena reponer el procedimiento, sobre todo en aquellos casos en los que el implicado cuenta con antecedentes penales. Para Crónica TV, Amy Arriaga.